Una vez que me sentí, una vez que me sentí Que me hallaba yo sin pena, en el sueño teniquí La huazanga y la azucena, la huazanga y la azucena Son recuerdos para ti Como amante apasionado y como amante apasionado Y me le presenté al creador, le pregunté arrodillado Que si es delito el amor y que si es delito el amor Que una morena me ha dado Yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido Que como se enamoraba y me respondió afligido Si alguna joven te agrada, úblale como he tenido Si no, no le digas nada Música 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 Música